El martes 12 de junio se desarrolló la ceremonia de colocación de la primera piedra para el nuevo cuartel de Santa Olga. Actividad que contó con la presencia del Intendente de la Región del Maule, Pablo Milad, el Gobernador de la Provincia de Talca, Felipe Donoso, el Alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela Gajardo, el Presidente Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile, Miguel Reyes Núñez, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Constitución, Álvaro Garrido, además de representantes civiles, políticos y voluntarios beneficiados. Hoy día ya la empresa está instalada acá, hicimos la instalación de la primera piedra y los plazos que tenemos, estamos hablando de unos 7 meses, más o menos ya para poder estar inaugurando el nuevo cuartel de Santa Olga, un cuartel diseñado por un bombero, como lo dijimos, un cuartel diseñado por un bombero de Temuco, que viene a cumplir todas las características técnicas y necesarias para la función de un cuartel de bomberos. Cabe señalar que el Departamento de Infraestructura de Bomberos de Chile comenzó la ejecución del nuevo diseño para el cuartel de Santa Olga. Este trabajo se ha realizado en conjunto y de manera desinteresada con el arquitecto Jaime Gatica Martínez, quien además es voluntario de la Tercera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Temuco. Nosotros movilizamos del orden de los 4.000 bomberos desde Antarica hasta Portomón en esta región. Más de 1.200 vehículos vinieron a reforzar a los cuerpos de bomberos desde las regiones de O'Higgins al Bío Bío, que estaban justamente exhaustos de tanto trabajo y ellos fueron el relevo necesario en algunos momentos para que pudieran descansar los bomberos locales. Esa solidaridad realmente es muy propia de los bomberos porque todos sabemos los esfuerzos que se despliegan, las energías que se gastan y que es necesario descansar para estar horas después nuevamente en servicio. Este proyecto tiene un costo de 370 millones de pesos financiado entre la empresa Anglo American y Bomberos de Chile. Anglo American aportó 350 millones de pesos y Bomberos de Chile 20 millones para obras civiles. A través del gobierno nosotros vamos a sacar un proyecto adelante que ellos postularon en julio del año pasado. Lo vamos a sacar adelante lo antes posible. Tenía algunos detalles administrativos que hay que corregir, pero son nueve camiones aljibes y cinco camiones forestales que los va a ayudar a ellos en su labor porque siempre los aportes son pocos para la labor que ellos hacen y para lo que entregan. Contento por ellos, contento porque van a tener una casa bonita donde van a poder estar cómodos, la gente que hace turno y eso, la mejor recompensa para ellos es darle la dignidad que ellos merecen. El 2017, lo que parecía una leyenda, se produjo y el fuego arrosó con todo. Hoy vemos cómo Bomberos se pone nuevamente de pie. Van a quedar con un cuartel espectacular y de primer nivel, explicó el alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela Gajardo. Vamos a tener un cuartel con un alto estándar, construido con material supermoderno, que va a ser interinflamable incluso. Así que espero, insisto, y agradecer a Angloamérica y agradecer a todos quienes han hecho posible la reconstrucción del cuartel, que no solo es infraestructura como cuartel, sino que también es inmobiliario, que es muy necesario. Y los bomberos de acá, don Cristian Quezada, director, va a poder trabajar en forma muy, como a todos los bomberos de acá de Santa Olga. Así que estamos muy, muy contentos por los resultados. La gran novedad de este nuevo diseño de construcción es que se va a materializar de madera laminada, material de alta calidad y resistencia al fuego. Se estima que la entrega de estas obras sería para finales del verano del año 2019. ¡Gracias!